Le mientes a tus papás Que vas a trabajar Sabiendo que te volé pa' acá No más para culiar Le gusta portarse mal Le hace al OnlyFans Me dice que no enseña de más Y que no más es pa' facturar Nadie la ha sabido amar Y amor no encontrarás O a ti yo no le sabe dar Puse el vano y llena el Instagram Conmigo es otra Cogimos fumando mota La puse en cuatro a la loca Y con culpa le contesta que el güey Se avienta otra Me brinqué encima la loca Sabe que no es mala novia Solo lo hizo porque lo hizo también Y en la bocina que onda Y en la bocina que onda Y en la bocina que onda Y así suena La C El dos Y el cuatro Y así suena el amor de la calle Baby Arriba la empresa SM Los enviados también se vamos a amar Mami Solita se fue operar Va a quedar más buena Y el vacío todavía no se va Mejor chula vengase pa' acá Juro me vas a extrañar Me ves por Instagram Sabes no te puedes enojar Cuando no contesta el celular Conmigo es otra Cogimos fumando mota La puse en cuatro a la loca Y con culpa le contesta que el güey Se avienta otra Me brinqué encima la loca Sabe que no es mala novia Solo lo hizo porque lo hizo también Y en la bocina que onda Y en la bocina que onda Y en la bocina que onda Música Gracias por ver el video